La ve, con esos ojitos pendientes de mí, quisiera saber qué piensas, tú sabes que aunque ella anda soltera y suela la bebe, y puede ser que hoy me la lleve, ¿por qué? Por encima se le ve, se le ve. Se le ve la calentura que se le sale por los poros. Que ella se suelta siempre. Se le ve que sangre fría la nena, se la bebe si me la llevo luna, jueves. Yo voy a aquel laguna, ni en tu mano, ni en tu ropa, ni en tu mano, ni en tu... Se le ve la calentura que se le sale por...